hey qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a ver algo interesante sobre lo que es el reverb el reverb es nuestro mejor amigo pero también es nuestro peor enemigo todo depende cómo lo utilicemos qué es lo que suele suceder bueno normalmente cuando estamos empezando y no sabemos mucho sobre la producción en general solemos cometer un error bastante grave el cual es cargar un reverb en cada mixer track por ejemplo si utilizamos 10 sonidos en un track en todos los sonidos cargamos un reverb que es diferente no tanto es el problema si tú cargas un reverb con el preset de catedral en 10 canales diferentes y ya lo aplicas a tu uso no tanto ese es el problema sino que tú apliques reverbs diferentes por ejemplo que aquí tengas un preset de catedral acá uno de un pasillo grande acá un cuarto de batería etcétera como los que tenemos aquí no catedral cuarto de batería un pasillo grande pequeño estudio la avenida no entonces cuando tú aplicas varios reverbs por ejemplo a lo mejor cinco diferente con presets diferentes lo que va a hacer en el track es que cuando lo apliques todo se va a mezclar una manera bastante desagradable o sea no se va a escuchar bien lo que pasa es que en un track tú debes aplicar hasta máximo de unos tres reverbs diferentes por ejemplo unos les apliques a lo mejor a la batería otro reverb se lo aplicas a los leads otro reverb se lo aplicas a los plugs y ya no yo te recomiendo que máximo apliques tres reverbs diferentes en tu track y que los apliques por canales de envío no por ejemplo uno dos tres si no sabes cómo aplicar reverb en canal de envío te voy a dejar el link para que veas el tutorial sobre cómo aplicar el reverb correctamente no es la forma más adecuada de aplicar el reverb en canales de envío así que el reverb se utiliza para darle sensación de espacio de tamaño y de profundidad a los unidos no si tú sabes aplicarlo bien vas a tener un buen track aparte obviamente de la composición de la mezcla de los demás elementos últimamente yo he estado utilizando nada más un reverb o a lo mejor máximo dos a tres no nada más con un solo reverb puedes tú aplicarlo a todo tu track de manera considerable de manera adecuada y eso es suficiente no necesitas más realmente es decir todo un track lo puedes aplicar con a lo mejor este tipo de reverb o a lo mejor lo aplicas con este de acá no todo depende cómo quieres que se escuche el reverb en tu track no por ejemplo los tracks de big room en el drop necesitan un reverb parecido a lo que es el catedral para que se escuche bastante grande no así que pues depende el tipo de track que estés haciendo lo que si no te recomiendo que hagas es aplicar más de tres reverbs diferentes y sobre todo en los canales individuales no de tu track por ejemplo aquí aplicas uno otro otro y otro y otro y otro y otro y otro realmente te va a echar a perder tu mezcla se va a escuchar muy feo y cuando esto o sea todo el track lo renderices y lo pases a soundcloud la conversión que va a tener a 128 kbps va a hacer que se escuche peor es como cuando nosotros hacemos un white noise y lo ponemos en nuestro track si no está bien mezclado se va a escuchar como si estuviera debajo del agua cuando lo pasamos ya a soundcloud porque ahí baja la calidad de audio no así que para que un track se escuche bien en soundcloud y en todos lados necesitas hacer una buena mezcla y considerar realmente aplicar bien el reverb así que bueno yo te recomiendo que pruebes eso si tú haces eso de aplicar un reverb diferente y más en los canales individuales de la mixer te recomiendo que dejes de hacerlo apliques 1 a máximo 3 en el canal de envío y empieces a utilizar el reverb de esa manera notarás un gran cambio y sentirás el reverb mucho más natural en fin espero te haya agradado este tutorial hayas encontrado algo de utilidad si tienes alguna duda házmela saber en los comentarios haré lo posible para contestarte no olvides darle la manita amputada ahí en el vídeo la manita hacia arriba suscríbete para que no te pierdas ningún otro tutorial y nos vemos hasta la próxima un saludo y y y y y Gracias por ver el video.